En el marco de la operación Eslabón, avanzamos en la protección de la salud humana, evitando la comercialización ilegal de medicamentos y cerrando el paso al tráfico, contrabando y falsificación de vacunas. Muchos de estos medicamentos eran almacenados junto a agroquímicos y se encontraban escondidos en baños para su posterior comercialización. En los controles ejercicios en la frontera con el vecino país de Venezuela, la Polfa logró aprender cerca de 15.000 unidades de medicamentos vencidos y fraudulentos.